Ayer nos comunicamos con el fiscal de corte porque en los comités de emergencia departamentales donde va a haber una coordinación entre el Ministerio Social Público, las intendencias, el Ministerio Interior para coordinar el cumplimiento de todas las cosas, la cuarentena, cruzamiento de datos con migraciones, entre otras cosas se incorpora la fiscalía porque en el caso que se incumpla, se incumplan dos artículos del código penal y se va a dar cuenta a la justicia para su formalización. ¿Qué pasa con esa persona que no cumple la cuarentena, que viene al país pero que no cumple la cuarentena? ¿Se lo retira del territorio? Desde multas, eventualmente una consecuencia penal y estamos buscando algunos otros mecanismos para tomar la decisión de que tenga que retomar su país de origen. ¿Pero cómo van a controlar lo que actualmente no han logrado controlar? No, no se ha logrado bastante controlar, la verdad que casos por incumplimiento de la cuarentena no son tantos hoy, se está llamando, hay una aplicación coronavirus donde hay un seguimiento online y también es verdad que lo que estamos armando es una coordinación operativa en un momento que es diferente, hay una temporada turística que no es la que queremos, es la que podemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!